¡Hola a todos! Aquí Rengun en el siguiente capítulo de Let's Play, Inazuma Eleven Go. Continuemos, en el último episodio... Pasaron cosas, y en este pasarán otras cosas. El Beto se hace una actuación estelar en el partido contra el Vía Láctea. Estoy más enamorada que nunca. Pero esta no era la chavala aquella, ¿no? Ahorabuena por la primera victoria, aunque me da que algunos miembros del club no están contentos con el resultado. ¡Me equivoco! ¿Cómo? Todo el mundo sabe, ¿no? Que hay un montón de corrupción y hostias. Víctor también me tiene intrigado. Como falta un rato para el entrenamiento, porque no vais a ver qué está haciendo. No me interesa lo que esté tramando Víctor Blade. Ya he tomado mi decisión. Vale, pues vamos allá. Chicos, hay una niña que me está siguiendo. ¡Ayuda! Vale, vamos a ver qué se trae entre manos. Víctor ha puesto a que nos vamos a ir al hospital, pero es que lo estoy viendo venir. Lo estoy viendo venir. Igual no es una hermana, igual es un hermano, porque tenía el pelo más corto, pero eso es para engañar. Da más penita cuando es la hermana. Así que yo creo que va a ser una hermana. Veremos. A lo mejor es para despistar, ¿no? En plan, ¿veis? Toda la historia es igual, solo que esta vez va a ser un chico en vez de una niña. Así que así... Así ya no nos podéis decir que estamos reciclando las ideas. ¡Pero reciclar, es bueno! Vamos allá... Pensé que nos lo íbamos a encontrar, si lo sé, salgo dando la ley griega del mapa. Vale. ¿Dónde se encuentra este muchacho? Aquí está la tienda de técnicas. Voy a mirar, no vaya a ser que con el tiempo o a medida que vamos avanzando de nivel o algo así, vayan teniendo técnicas nuevas. No, tiene las mismas. Vale. Nah. Podría estar bien tener alguna, pero... Nah. Fuera. ¿Te puedes creer que no hay otro hecho de técnicas en todo el vecindario? Menudo pateado, me he pegado este instituto hasta aquí. Doce pasos. Vale. Pues nada. Vamos a seguir con nuestra vida entonces. Está ardiendo ahí dentro. ¿Por qué sale tanto vao? ¿Sale del cerdo o de la tienda? Es de la tienda, ¿no? Debe ser un sitio de algo al vapor. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo de lejos está este cabrón? Tenemos que seguir, aún no hemos llegado. Ahí está. Bueno, para ser justos perdí mucho tiempo antes de empezar a seguirlo, así que... Me gusta el hecho de que Arion está utilizando a... 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 Esto es onda PJ como... como escondite. ¿A dónde va? ¿En el hospital? ¿Para qué va el hospital? ¿No es como si tuviese algún hermano enfermo por culpa del fútbol? Bueno, da igual, vamos tras él. Lo importante no es a quién sigamos ni a dónde, sino el hecho en sí de violar las leyes. ¿Eh? Corramos por la carretera, así es todo mucho más ilegal todavía. Sabéis, me engañé todo el rato porque intento seguirlo a él, pero como veo que su pelo señala hacia otro lado, pues me despisto. ¡Ha entrado, vamos! ¿Usted sabe algo, señora? Ven a esa besita, no hay problema, pero intentando hacer mucho ruido, ¿vale? ¿No habíamos estado en el hospital todavía, o sí? Me quiere sonar que sí, pero no recuerdo el contexto para haber venido. Ahí vienen a verme mi hija y mi nieta. ¡Qué apañadas son, leñe! He tenido que ir hasta aquí para no tener que verlas. Hola, el hospital está aquí al lado, si es lo que buscas. Vale, no va a haber ningún cofre o algo. Me acabo de dar cuenta de que recuerdo haber mirado la super técnica del sitio aquel, pero no recuerdo haber abierto el cofre. Nada, seguro que lo abrí. ¡Me gusta mucho este hospital! Y todo el mundo gritándome porque no lo abrí. En plan, ¡él se acuerda y encima no va! Sobre todo porque mi abuelo está aquí. Siempre que vengo me da dinero para chuches, es el mejor abuelo del mundo. Hola, niños, ¿habéis venido a visitar a un amigo vuestro? Espero que sí, eso significaría que hay un niño enfermo y eso me hace sentir bien. ¡Oh, qué mala hostia! ¡Wow! Ah. Espera, este es el... el... Coabara, este. Está buscando a Urameshi. Vale. En el hospital gusta mucho el fútbol, Así que hemos creado el club de terapia de equipa para los niños con cáncer. ¡Echa pistazo! Vale. Dios, como haya un niño... Vale. Tío, como haya un niño con el pelo rapado ahora, será súper cruel, pero... Pero... Ya sabéis. Vale. Oh, tiene... Vale, ¿tiene guantes puestos o qué? A ver, puedo poner guantes a personajes que no usan guantes, ¿sabéis? A los que no son porteros. ¿Los stats les afectan? Porque no tendría sentido, pero... Por otra parte, ¿para qué coño me dejas poner los guantes? Supongo que me los deja poner por si los pongo de porteros. Para que los tengan ahí y no tener que ponérselos y quitárselos todo el rato como antes, ¿no? Pero es que como aumentan stats y tal, pues da ganas de poner a todo el mundo con guantes. Pero no sé, no importa. A ver, ¿hay algún portero? Porque solo tengo un portero... Mira, este es un portero. Estatua de cerdo. Vale. Has cumplido todos los requisitos para fichar a este jugador. Portero, portero, portero... Vale, aquí hay otro. Fred Side Maners. Maneras de mesa, ¿o qué? Vale. Gana pachangas en el barrio de tiendas de Ciudad de Inazuma. ¿Hay algún otro portero? No, ya están. Es que solo tengo uno y si se le gastan los puntos o lo que sea, voy a tenerlo un poco jodido, ya sabéis. Así que... En fin. Iré mirando por si me sale alguno, ¿vale? Venga, vamos a entrar en este sitio a ver qué le pasa al muchachote. ¿Dónde se ha metido? No es como si hubiésemos perdido media hora ahí fuera haciendo gilipolleces. No puede andar muy lejos. Ah, no. Entonces, si no puede andar muy lejos de nosotros, lo alcanzaremos eventualmente. Tendrá que parar cuando se aleje. Ha sonado un poco tarde, ¿no? ¡Ah, ja, ja! ¡No! Mi misteriosa condición de que se me rompen todos los huesos. Se me acaba de romper otro. ¡Ay! Perdón, lo siento mucho. ¿Estás bien? No se parece nada a su hermano. Sí, no te preocupes. Perdón, ha sido culpa mía. ¿Quieres que te rompa la otra para que estés equilibrado? No pasó nada. Estaba pensando en otra cosa y no miraba por dónde iba. Bueno, hasta otra. O a lo mejor es él. Que se disfraza. Iba en silla de ruedas para conseguir aceptación social. ¿Cuándo se cansa de ser un capullo? Parece que se le ha caído algo. ¡Oh, mierda! Literal. Era un zurullo de la bolsa de mierda que llevaba colgando. Has obtenido revista de fútbol. Ya vemos lo que opinas del fútbol, Arion. Vaya, ya se ha ido. Creo que tendríamos que devolverle la revista. Vale, pues vosotros os encargáis de eso y nosotros de buscar a Blade. ¡Nos vemos! Devuélvele la revista a ese chico. También lo podríamos dejar en el mostrador porque vamos con prisa, pero venga. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Ay, me quedo dormida en cuanto cierro un poco los ojos. No sé qué hacer para mantenerme despierta. ¿Tendremos una solución o la pobre mujer va a sufrir de narcolepsia el resto de su vida? ¡Achú! No, qué catarro he pillado. Al final me van a obligar a tomarme ese jarabe asqueroso. ¡Pah! El jarabe del palo. Y encima me quedaré sin salir a jugar, con lo que me aburro aquí dentro. Hombre, por un catarro no creo yo que te vayan a hospitalizar, también te digo. A no ser... Si encuentra usted mal, descríbanme los síntomas, por favor, y trataremos de atenderle lo antes posible. Pues, verás, desde hace un tiempo el pelo se me pone así solo, sin que yo le haga nada. Y la verdad es que a veces oigo voces que me dicen cosas sobre el fútbol. ¿Que no le pasa nada? Pues tiene el cuello de un sospechoso color verde. ¡Ja! Eso es porque no me ducho. ¿Vienes a visitar a un amigo? Bueno, amigo. Los pacientes están en la primera planta. ¿Te importaría usar las escaleras? El ascensor cuesta programarlo. Vale. Uy, este señor ahí todo en plan... ¡Cuidao a mi esposa! El otro... ¡No! ¡Ayúdame, doctor! No para de estornudar. Tengo escalofríos y me duele la cabeza. Creo que estoy en las últimas. ¡No! Lo que tiene el caballero es un simple catarro. Eso le pasa por salir a la calle a pecho descubierto. Debería volver a casa y abrigarse. Espero que se ande con cuidado porque un catarro no es nada del otro mundo, pero puede convertirse en una pulmonía. Lo cual sí es algo del otro mundo. ¿Es mágica la pulmonía? Estúpidos doctores New Age. ¿Y cómo se supone que voy a tomarles la temperatura a los pacientes si no se dejan meter el termómetro por el culo? Vale. A ver... ¿Eh? ¿Hay un jardín en el segundo piso o acabo de alucinar muy duro? Y pensaba que había entrado... ¡Qué guay el efecto de luz verde! Y pensaba que había entrado en el hospital, pero en realidad no. ¿Qué soleades a esta terraza? El calorcillo les viene de maravilla a mis viejos huesos. Sí, señor. ¿Una tumba de alguien que murió aquí? ¿Has encontrado tumba? Me gustas muchísimo, enfermera. ¡Cásate conmigo! ¡Venga, diga así! ¡Porfa, porfa! Oye, déjame mirarme con esa cara que estoy proponiendo matrimonio a esta chica tan guapa. ¡No molestes! ¡Esta chiquitín no para de tirarme los tejos! ¡Y una no es de piedra! ¡Supongo que debe ser su primer amor! ¡Me siento legada! ¡Le voy a dar lo suyo a lo de su primo! ¡Oh, Dios mío! Socialmente no está tan mal visto como lo contrario, pero es igual de terrible. Lo siento, pero esta zona solo se puede acceder si es personal autorizado. Vale. ¡Oh! ¿Qué cojones? ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Me cago en la puta, tío! Yo pensé que se me había acabado la batería y eso que lo tengo conectado. ¡Qué cojones! Esto no se hace. Sí, supongo. ¿Sabes? Como yo estoy en el hospital, a mí me cortan el pelo y me cortan bien la parte de atrás. ¿Por qué no te quedas un día? ¿Qué hemos dicho de hablar de mi pelo? ¡Blad! Desde aquel día en el que intenté hacer gala de mi nombre, Vlad el Empalador y me auto-empalé, ya no puedo caminar. Sí, supongo. ¿Supones? Podrías ser el mejor jugador de todo el país, Víctor. No como yo. Bueno, Dios da panga quien no tiene dientes. ¡Cabrón! No lo sé, hermano, pero el fútbol ya no es lo que era. Se ha vuelto más complicado. No es el fútbol que tú conocías. O sea, que esto ha pasado en dos, tres años. ¿Y por qué el ángulo enfoca solamente al hermano y deja totalmente fuera a Víctor? No siento, te entiendo. Algún día podrás volver a jugar. Me encargaré de conseguir el dinero para tu operación. Maldita sea, si tan solo usarán el dinero de nuestros padres para una sanidad y educación públicas, en vez de esta puta mierda de camiones voladores y ciudades flotantes. No, no, ni se te ocurra. Para operarme las piernas me tendría que ir al extranjero. Y eso es algo que nunca nos podríamos permitir. Además, es mucho mejor decir que podría ser la hostia jugando al fútbol cuando no puedo jugar que si de verdad tuviese que demostrar que puedo. Eh, chicos, ¿puedo ayudaros con algo? Cada vez que pasa a alguien los llamas, ¿eh? Ahí estás. Tenemos una cosa tuya. Y, pa, 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 va a empezar a sacarse los pantalones. Dale la revista al chico. Vale, por fortuna la cámara no está enfocando a nadie que conozcamos, así que simplemente le daremos... ¡Ajá! ¿Nani? Espera. ¿Era... ¿Víctor? Yo juraría... Yo... ¿Era... ¿Era real? ¿Fue... ¿Fue Víctor real alguna vez? ¿Soy... ¿Soy yo real? Vale, dale. Has entregado la revista de fútbol. Ah, mi revista. Muchas gracias por traérmela. Adentro tenía todas las fotos guarras. De nada, yo también soy fan de las fotos guarras. Tiene muchas ideas para entrenamientos. Espera, ¿qué? ¿Entonces a ti también te gustan las fotos guarras? ¿Qué? ¡Sí me gustan! ¡Me encantan! Hace mucho tiempo quería jugar a nivel internacional. ¿En serio? ¿Cómo? ¿A qué? ¡Eh, Orion! Oye, parece que alguien te está llamando. Así que te llamas Orion, ¿eh? Pues nada, sigue entrenando duro. ¡Je! ¡Con las fotos guarras lo difícil es no estar duro! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta este chico! ¿Te gustó mucho o...? Desde luego, encantado de haberte conocido. ¡No, no, sin deshablo ha desaparecido! ¡A saber por dónde has escabullido el muy canalla! ¡Ya! Bueno, entonces aquí no pintamos nada. Será mejor que volvamos al instituto, donde tenemos todas nuestras fotos guarras. ¿No estás, qué? ¿No serían nuestras, qué? ¿Qué están haciendo esos aquí? ¿Y cómo se me da tan bien camuflar el color de mi piel en la pared? Esos experimentos finalmente han dado resultado. Al día siguiente. Nosotros nos aspiramos a entrenar a otro sitio, ¿vale? Con entrenar a otro sitio, véase ir a la cafetería a sentarse un rato, porque total, va a perder a posta, no necesitas estar muy en forma. Parece que tampoco van a entrenar con nosotros. No pasa nada. Si de verdad quieren jugar al fútbol, no tardarán en volver. Yo me ocuparé de eso. Volverán a cuatro patas y dando vueltas al campo. Eso espero. Me pone súper cachondo ver esas cosas. Mucho me temo que estéis equivocados. Sabrás tú lo que me pone cachondo. En estos momentos, el señor Goldwyn está reunido con unos mensajeros del sector quinto, que han venido a traernos órdenes nuevas. Señor Evans, a pesar de que es posible que ya haya perdido su puesto, esta es su última oportunidad para rogarles que le perdonen. Entrenador, ¿qué hacemos ahora? Yo qué sé, me metieron aquí porque les dio la gana, así que o tengo un contacto súper importante que me va a proteger, o a lo mejor les da demasiado corte que se descubra que cometieron tal error y me dejan estar. La verdad, podría ir a la policía ahora mismo con todas las pruebas que tengo, así que... Nah, en realidad lo que quiero es la jubilación anticipada. No te preocupes. De momento, vamos al despacho del señor Goldwyn. Vale. No está por aquí. Yo pensaba que estaba más adelante, pero no... Ah, Dios, hay que subir todas las escaleras esas. ¡Qué pereza! Bueno, es entrenamiento. ¡Fútbol! Venga. Y vueltas, y vueltas, y vueltas. Ahí estamos. ¿Qué se cuentan? Ah, el peloseta este, ¿quién es? ¿Dónde está el tal Blade? Con las ganas que tenía de ver la cara a un tipo tan famoso. ¡Qué pérdida de tiempo! ¿Estos tipos vienen del sector quinto? A mí me parecen un poco marrilleros, tú. Pues Víctor no, ¿sabes? ¿Cuándo antes acabemos lo que hemos venido a hacer? ¿Antes nos podremos ir de este tuburio? Sí, seguro que es un chico. Pero me da igual, lo han hecho muy afeminado, así que para mí va a ser una chica hoy. Aquí están las órdenes, señor Gullwing. A ver, nos enfrentamos al Colegio Poderosa Fe en la segunda ronda del Camino Imperial. Y tenemos que perder 1-0 porque han rezado. Me cago en la puta. ¿Qué tenemos que perder? No me sorprende. Ja, ja, parece que el sector quinto se está dando el finiquito. Si hubierais apechugado, a lo mejor os habrían dejado ganar alguna vez. Os lo merecéis por engreídos. Oye, me suena en vuestras caras. Estáis en el Poderosa Fe, ¿verdad? No. Os imagináis que en realidad el sector quinto no existe. Y que solo que el resto de equipos andan troleando a este. En plan de... ¡Ja, ja! Si les mandas una hoja se dejan ganar. Son súper gilipollas. Así que trabajáis por el sector quinto. Os vendrá de lujo espiarnos a la vez que nos dais órdenes. ¡Qué listos! Ja, ¿para qué vamos a molestarnos en espiaros? Si jugáramos de verdad, os haríamos precios igualmente. Entonces, ¿pa' qué el tema de...? Sí, hombre, ¿por qué tú lo digas? Pues si tan mal y te crees, demuéstralo en el campo. Esto... ¡Mierda! La verdad es que sabe que me da miedo la hierba. ¡Ja, ja! ¿Lo ves? Más os valdría acatar las órdenes como niños buenos. ¡Hala! Ahí os quedáis pringaos. ¡Tararararararara! ¡Ah, entrenador Evans! Recuerde que se está jugando el tipo. Tiene suerte de haber salido de esta con un simple tirón de orejas. Ya sé que me decís todos que me jugó el tipo, pero es que el pollo está tan rico. ¡Deja de comer, coño! Mmm, pollo. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Espera un momento, ¡nos vayas todavía! ¡Ja, ja! ¿Cómo corren? Bah, se cree que pueden venirnos a nosotros con estos humos. Tío, te acabas de plegar como una perra plegable. Así que no hables de humos ni de hostias. ¡Que nos harían trizas! ¡Vaya pan de presumidos! ¡Mbrada tontería! Si nosotros también somos un equipo de primera, ¿tú? Pues si nos gusta que os traten así, gana del próximo partido. Siempre merece la pena esforzarse para conseguir reconocimiento social y poder abusar del débil. Vamos a intentar ganar la segunda ronda. ¡Sí, entrenador! ¡Es tu entrenador! ¿Qué pasa, Duke? Creo que no puedo seguir en este equipo. ¡Abandono! ¿Veis, niños? ¡Eso es una perra plegable! ¿Cómo? ¡Duke, espera! ¿Duke deja el equipo? ¡Habla con él! Nos obligan a perder el partido contra el poderoso Fé. Y por si fuese poco, ¡Duke dice que abandona el equipo! Vale, tenemos que obligarle a hacer lo que nosotros queremos, no lo que él quiera hacer. Este es el despacho del presidente de la Junta Escolar. Si no tienes un motivo, por favor, retírate. Para estar aquí, por favor, retírate. No quiero. ¡Mierda! En mis años de entrenamiento jamás surgió esta eventualidad. A ver, pensemos. ¿Cómo puedo hacer que Evan se vaya para siempre del instituto? No sé, quizás si le apruebo el último curso de una vez. Ah, ¿pero qué hacéis aquí, chavales? Esta es la oficina del director. Aquí no se puede entrar sin permiso. Se cuentan historias de que por su culpa casi murieron muchos niños hace años. ¿Cómo es que no está en la cárcel? Has obtenido carta brillante. ¡Ah, mi colección! ¡Jádase! ¡Ay, nunca los atraparé! Mi viva olor de velocidad es muy inferior al suyo. Vale, estaría bien encontrar el superentrenamiento de velocidad, la verdad. Con tiro y velocidad te haces el equipo ya. Ah, no, había que seguir bajando. Vale. Más abajo todavía. Y vamos allá. ¡Doug! ¡Doug! Por favor, Doug, espera. No te vayas. Piensa en lo que estás haciendo. Eso es lo que he hecho, pensar. En el momento en el que he pensado me he dicho ¿para qué coño voy a poner en peligro mi futuro académico? Por jugar al puto fútbol que ni siquiera me gusta tanto. No, sois vosotros los que tenéis que pensar un poco. Si os seguís enfrentando al sector quinto solo lograréis empeorar la situación. ¡Doug es listo! Haced como Doug, niños. ¡No! ¡Doug! Hemos llegado juntos hasta aquí. Si abandonas ahora todos nuestros esfuerzos habrán sido en vano. ¡Tú! Yo solo quería que me subieran las notas. ¡Tú! No puedo dejar que me baje la media hora. ¡Tú! Creo que tenemos diferentes prioridades. ¡Tú! ¡Ah, mierda! ¡Ya me lo has pegado! ¡Coño! ¿Vas a dejar el fútbol de lado, Doug? ¿Para algo tan estúpidamente efímero como las notas? ¡Psss! ¿Veis, niños? Por ahí es por donde se pliega la perra. Justo ahí. La bisagra. Doug MacArthur ha dejado el equipo. ¡Mierda! Ese sabía meter goles, ¿eh? Me ha jodido. Está bien eso de gritar al suelo en vez de llamarlo. No estaríamos en este follón. Ya sabemos que el fútbol está corrupto hasta la médula. Con todo y con eso nunca lo abandonamos porque nos encantaba jugar. ¡Nos encantaba la corrupción! Bueno, para ser justos el fútbol al que estáis jugando es un paripé. Que hombre, a lo mejor les gustaba el paripé más que lo otro. Yo no quería quitaros nada sino jugar al auténtico fútbol. ¡Porque el fútbol es vida! ¡El fútbol es amor! ¡Sí! Y mira para lo que ha servido. El fútbol no se está viniendo abajo por el sector quinto sino por tu culpa. Bueno, vale. Soy un poco cabrón pero eso no es del todo justo, ¿eh? Es en plan... ¡Joder! Si no fuera por el sector quinto estaríais todos contentísimos con que os esté motivando, ¿sabes? Pero... La verdad es que tienes razón, Arion. Eres un capullo. Esta vez tendremos que enfrentarnos a unos rivales muy fuertes. Me pregunto qué haría Jude en mi lugar. ¡Un flashback! ¡Mis pelotas! Y yo no veo cómo me ayudaría en nada. Parece que por fin lo han pillado. Esta rebelión es completamente absurda. No consiguen más que cansarse inútilmente. ¿Alguien está hablando de entrenar? Bien dicho, Blade. Soy... Soy un fragmento de tu imaginación. He venido aquí para decirte que quemes cosas. Entrenador Sable. ¿Sable Eye? Ya se ha detido tu misión, Blade. Debes eliminar a Arion Sherwin en la segunda ronda del torneo regional del Camino Imperial. ¿Te... ¿Tengo que matarlo? ¿A Sherwin? Sí. Como es el instigador de la rebelión es de vital importancia que se ha eliminado para poder cumplir nuestro objetivo de destruir al Raymon. Usa cualquier método que se te ocurra. Haz lo que sea necesario para que no pueda volver a jugar al fútbol como tu hermano. ¿Te acuerdas? ¿Tu hermano? ¿El que se quedó lisiado por culpa del fútbol? ¿Tu hermano? ¿Al que quieres? ¿Tu hermano? ¿Que está lisiado? ¡Líselo como tu hermano! Cuando lo vayas a lisiar visualiza que es tu hermano y que tiene el mismo amor por el fútbol que tu hermano el cual quedó lisiado por el fútbol. Quizás incluso fuiste tú el que lisió a tu hermano no sé la historia pero lo haría todo muy poético ahora mismo. Cuando se acabe el torneo Camino Imperial el sector quinto financiará la operación de mi hermano ¿verdad? Por supuesto no nos dedicamos a cuidar a niños tuyidos a los que nosotros hemos tuyido. Si eso es lo que quieres sí pero antes tienes que hundir a Sherwin si no tu hermano nunca volverá a caminar me ocuparé personalmente de ello no olvides nunca que es culpa tuya que tu hermano esté en ese estado no hace falta que me lo recuerde no nos falles Blade Flashback ahí en plan mira hermano tengo una cometa y el ¡entrada de football! ¡Aaah! Le parto las rodillas ¡Rayos! Unos días después el día previo a la segunda ronda del torneo regional Doug se ha llevado todas sus cosas parece que lo de abandonar el equipo iba en serio mirad su taquilla está más oscura que las demás incluso porque está desactivada eso se llama sombra ¡está desactivada! ¿y qué te esperabas cabeza hueca? bueno tampoco te pongas así Michael tú a callar esto vale ponte como quieras qué abusiva la relación de esos dos Ricardo ya están listos los resultados de la investigación del poderosa fe gracias señorita Hills ¿le has pedido a la señorita Hills que investigue el poderosa fe? ¿por qué? me da la impresión de que Infinity Billion y los otros tramaban algo parece que sería buena idea no enfrentarnos a ellos a ciegas ¿Infinity Billion? joder a ese sí que lo querían sus padres me cago en la puta en realidad no fui yo quien llevó a cabo la investigación se ocupó una persona llamada William Glass William ¿qué? ha preparado un informe llamado secretos del poderosa fe o por lo menos eso me ha dicho así que secretos del poderosa fe no sabía que estábamos espiando al poderosa fe Arion parece bastante jugoso no hay tiempo que perder vamos a visitar William Glass bueno idea hasta los recreativos nos debería costar mucho dar con él buena suerte chicos este era el que era tan malo jugando al fútbol y que nos dejó abandonados y que por eso le di ahora para siempre habla con el señor Glass en los recreativos es que no me acuerdo de como se llamaba pero me suena que era algo como Willy entonces tendría sentido vale vamos allá así que los recreativos supongo que será una zona nueva y cuando hay zona nueva generalmente hay entrenamiento nuevo así que ya tenemos el del aguante uy ¿por qué no? ya tenemos el del aguante ya tenemos el del regate ya tenemos el de ¿qué fue? la técnica podría que teníamos cuatro pero eso no me acuerdo de tres ahora mismo pero sí si es tiro o velocidad yo contento también estaría bien encontrar el de los puntos estos de técnica pero bueno esos suelen ser más raros la verdad así que no creo que me lo den hasta el final básicamente vale aunque cuando verdaderamente serían útiles al principio pero bueno vamos a las recreativas aparentemente es por aquí espero de verdad que haya un camino y que no esté simplemente saliendo de la zona para llegar a otra oh oh entrenamiento ¿qué hace este? entrenamiento para mejorar la defensa eso no está nada eh este no era el sitio de mala muerte donde no nos dejaban entrar lo de la defensa puede estar bien para los porteros y para los defensas ¿cierto? me mola me mola ahora mismo no me voy a poner con ello pero bueno así para que veáis la para que veáis la animación venga se lo voy a dar a Mo que es defensa y así defenderá mejor supongo vale ¿qué tiene que ver esto con la defensa? ¡ajaja! ¡mis caderas! ah pues mira me ha salido bien vaya yo pensaba que siempre te salía excelente la primera vez que lo hacías ya he dejado de intentar darle a uno o a otro simplemente le doy al azar porque intentando darle no era mejor que dándole al azar va demasiado rápido aquí tienen uno de mis videojuegos favoritos pero siempre que vengo está ocupado como ahora y encima se tiran las horas muertas es que no se les acabarán las monedas en fin ya volveré otro día vale no es un versus y ¿se tiene palomitas? buenas aquí hay de todo bonito y barato venda de roja no tienes más que decirme lo que quieres vale a ver este ven de cosas de tiro que me darían 16 de tiro son las botas kids ya las tengo botas barras regate 18 eso está bastante guay quizás para arión aunque creo que ya tiene una con regate wow botas vía láctea tienen tiro 20 brutal el vía láctea fue el que ya derroté o fue el que tengo que derrotar no fue el que ya derroté ¿no? tiro 20 tío podría sustituir ahí a tope ¿ves? botas pureza son una mierda aparentemente y luego ahí están los guantes tío da control 24 eso es para eso es importante para muchos jugadores no solo para el portero pero todos dan control así que supongo que son todas para el portero luego las pulseras de cuero que dan suerte 6 pulseras de colores suerte 10 pulsera pasión suerte 14 luego el colgante diamante defensa 2 muñetazos ¿qué es esto? puñetazos golpea el aire con todas tus fuerzas para los atacantes más agresivos gol que es una técnica de estas de 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 algo es que no no entiendo muy bien qué es esto o para qué sirve colgante cruz defensa 4 colgante con razón defensa 4 vale nada que me interese demasiado para ser sincero venga entremos en las recreativas no pero antes hablemos con todo el mundo ¿se puede saber que estás mirando? ¿tengo monos en la cara? ¿o qué? claro como tú vas de futbolista te crees mejor que yo no hijo de puta en la escuela se aprenden muchas cosas pero ser una máquina en esto de los videojuegos desde luego que no tú no has visto como control o de mayor voy a ser youtuber suerte con esa mierda uy no 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 sé discreto si me pillan podría meterme en un buen lío ¿te interesa comprar droja? comunidad fuera de serie no es moca de pavo a ver lista cita square estoy buscando porteros más que nada medio campistas ya tengo vale tercero primero ah mira me dicen el año en el que están no sé de qué importancia es eso pero bueno portero spooky other side aparentemente necesito cortarle la cabeza a este tío vale forma parte de la terapia de equipo hostia ese es un señor mayor a mí no me jodas ese es un señor muy mayor de hecho a ver más porteros pat rayark joder tiene unas pintas todos que no sé gana pachangas en el estadio camino imperial primrose me acuerdo de ahí de como se llamaba el juego hombre las historias este el brave no bueno da igual ya sabéis a cual me refiero a la venta en el barrio de tiendas a la venta hostias egor coxcom a la venta que mal rollo hostias hostia puta necesitamos al goblin slayer es que no no ahora si que necesitamos al goblin slayer que cojones scallywog de que está hecho que cojones le ha pasado mira yo me voy me dan demasiado miedo uuuh vende técnicas venga reconocelo tengo unos cuadernos que parten la pana eh se trafican con ellos vale entonces esto me da cabezazo bazooka toma impulso con una pirueta y golpea el balón de cabeza con gran fuerza vale no hay ninguno de estos que sean tiro largo o algo así Subaru la sabe no sé quien es Subaru rodillazos atómicos golpea repetidamente al rival con el balón este tiene que ser falta no me jodas puños certeros despeja bien lejos el balón con una combinación de golpes de puño trayectoria perfecta mira por tu objetivo y encuentra la mejor la mejor trayectoria para mandar el balón a la red vale mirada al futuro mirada a la drona y parada en pirueta no me están dando ninguna ni de tiro múltiple ni de tiro largo por ahora me las estoy apañando bien pero va a llegar el momento en el que lo voy a necesitar y va a ser una pena va a ser una pena no tenerlo vale entonces vamos a las recreativas y a ver que se cuentan uy una foto de las recreativas jeje a la mierda el copyright ¿cómo se llamaba? no no lo leía a tiempo muy buenas ¿qué te apetece? me apeteces tú guapitona los batidos están de rechupete no te vayas a probar uno jeje bátimela y luego prueba vale es un mal educado este niño más fotos has obtenido la foto helado wow imagínate ¿te unes a mi equipo? no tengo una foto de un helado bueno vale o peor aún para que alguien me pida unirme a su equipo necesito que me traiga una foto de un helado díselo a todos lo voy a conseguir ya verás está justo en lo alto de la pila así que no hace falta ser un genio para atraparlo se vuelve loco cuando le pido que me saque un premio de la máquina creo que es lo que más le gusta del mundo no sé ni para qué sirve la mitad de las cosas de la máquina pero me parto de risa viendo lo serio que se pone intentando sacarlas hostia que cabrona guantes pureza mi pureza ah por cierto cambié el el patrón este del equipo la táctica ahora tenemos si te gusta de perra y si toma vale se está follando y desde atrás que decía ahora tenemos una con más delanteros y centrocampistas y menos defensas creo que delanteros hay los mismos pero ahora hay más centrocampistas lo cual está bien porque juego más en el medio y en el campo del rival que en el mío corre el rumor de que en estos recreativos hay una sala oculta y que solo unos pocos pueden acceder a ella daría lo que fuera por saber dónde está detrás de este post tiene un botón vale imagino que todos habréis pillado esa referencia estoy mirando a ver si veo alguna cosa que reconozca pero no pero no pues nada se me acabó la calderilla ahora devolver a casa supongo que bien siente una partidita después de clase es lo mejor para descargar la adrenalina acumulada créeme por partidita te refieres a déjalo se puede bajar por algún lado entonces creo que uy vale pues ya está si has llegado hasta aquí es que te tomas tan en serio como nosotros en los juegos encajarías bien en nuestra comunidad jugones de mesa vale no se muy bien como va eso de la comunidad pero mira aquí hay otro portero las pistas de tenis del rey más delanteros que cojones yo me parece sacado de yoyo como todo en esta y nada vale foto de esta gente y el porno de su ordenador has obtenido la foto Aquiles oh dios mio si que si que estamos en el tiempo del EBX os dije que Judith de mayor era el tipo aquel estoy buscando un tal señor Glass si desmete los tentáculos si que rabia he vuelto a perder es que no hay manera de acabar con este dragón quien va a poder pasarse el juego claro está viendo la chica de golpe aparece el dragón y pues no no le da impulso es como cuando aparece la cara del tío en el porno parece que en internet no se habla de otra cosa todo el mundo se atascay es que no me no me va a decir nadie como derrotar a ese maldito dragón me quita el sueño y todo de que habla eso no es fútbol no conoces las crónicas del balón legendario ya está de modo entre los más jugones hostia puta el que matas con fútbol bueno pues este vale que poco puesto estoy en esto de los videojuegos me da mía que el señor Glass no está en condiciones de ayudarnos hasta que sepa como pasarse el juego oye ahora que caigo se rumoreaba que los recreativos suele venir un chico que se pasa todos los juegos habidos y por haber en serio pues a lo mejor les puedo ayudar si a lo mejor quedemos con él si queremos averiguar los secretos del poderoso C que cojones estaba a punto de contaros venga chicos vámonos encuentro el capítulo de los recreativos bueno pues eso ya hablaremos venga a vuestra bola chavales y dejamos los zapatos ahí mola vale pues buscaremos al jugón legendario tiene que ser este porque he hablado con todo el mundo antes y con él no así que una de dos o me lo salteo o tiene que ser él abajo hay sitio pero no veo a nadie así que venga en el próximo episodio hablaremos con este tío chao chau